qué tal amigos de youtube cómo se encuentran les saluda william fuentes de will network en esta oportunidad les quiero mostrar lo que he comprado por aliexpress estoy tratando de probar muchos micrófonos por ejemplo he comprado también micrófonos lavalier que por cierto me sirve muchísimo pero lo que no he comprado es un micrófono que utilice en mi iphone directamente conectándolo con el adaptador del lightning este micrófono marca boya que por cierto aquí está la caja y es un micrófono que por para utilizarlo en android perfecto porque simplemente viene con el conector ya normal como audífono para puedas ahí de frente le conectas y ya estás dándole utilidad a este micrófono que por cierto es de muy buena marca viene con su filtro para que puedas colocarlo aquí en caso de que tengas que grabar en efectos de impactos ambientales como el viento no para que no te afecte la grabación entonces vamos a realizar la prueba de este dispositivo o micrófono como quieras llamarlo como se me escucha ahora estoy levantando la voz para que no se me baje mucho la potencia ya que es al momento de grabar inicialmente estaba con un micrófono que es este que ya les voy a hacer la demostración en el siguiente vídeo y ahora lo que vamos a hacer es conectar el micrófono mediante el adaptador y lo que voy a hacer es conectarlo para que encuentren la diferencia ya lo voy a conectar y ustedes mismos lo van a escuchar ya está con notemos la diferencia en realidad mejora el audio como sienten ustedes pueden dejar en los comentarios de este micrófono como lo sienten a ver y estoy golpeando ya el micrófono en estos momentos es un micrófono no es caro porque es uno de los más cómodos de la gama boya en realidad hay micrófonos de marca boya que son muy muy costosos de verdad 500 soles 200 dólares micrófonos lo máximo ya quisiera uno tener de verdad pero me gusta experimentar con micrófonos que sean especialmente convencionales ya que en realidad yo me dedico a esto esporádicamente entonces siento que si compro un micrófono o sea la voy a tener ahí guardado y no le voy a dar la utilidad que merece entonces por eso yo compro micrófonos así que me llaman la atención pero siempre respeto la calidad la marca lo que es importante para mí ya que eso es lo que se refleja cuando tú haces un contenido espero que les sirva a ustedes no cuesta más yo le voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan y lo compren directamente es bien cómodo de verdad viene en una cajita sencilla así no es un micrófono hechizo por ahí no tiene su garantía es más trae dos stickers de boya en verdad no lo había abierto y pues yo les puedo recomendar de verdad acá trae su manual de usuario como ustedes en inglés y en chino si está el manual de usuario bueno las frecuencias y otras cosas para qué más hablar espero a ustedes les haya colmado y puedan decidir si lo compran ya es un tema de ustedes pueden probarlo chao